Hola, hola, yo soy Jenny y en el vlog del día de hoy los traigo conmigo a los preparativos del viaje planificado para mi cumpleaños número 22 Bueno, empecé a diciéndoles que me espera un largo camino de viaje, yo como siempre manejando y de un lado a otro Pero bueno, dos horas para llegar a mi casa y recoger la maleta que ya van a estar viendo en videos posteriores Como la preparé y bueno, de ahí a Tampa que es donde está el resto de las personas que van a viajar conmigo Y desde donde sale también el vuelo Acabo de llegar a Marshalls y es que necesito comprar algunas cosas que me hacen falta para el viaje como les estuve diciendo anteriormente Y bueno, nada, que ahora entraré y veré si están disponibles y ya les enseño lo que compré Ok, les cuento, acabo de salir de Marshalls y miren lo que encontré Estos son travel sets para guardar la ropa, el maquillaje y bueno, lo que sea que quieran guardar aquí, pueden guardarte todo La verdad te salva muchísimo espacio y bueno, por eso fue que lo estuve cogiendo ¿Qué más? También compré este storage box, trae dos, es un set de dos y lo quiero porque estoy organizando mi closet Ahí dentro quiero poner algunas cosas, o sea, en una quiero poner las carteras y en el otro quiero poner papeles importantes Entonces, ¿qué más? Estuve comprándome este vestido que bueno, si se fijan en el video, estuve pasando mucho trabajo para encontrar un vestido que me gustara Este fue al final el que me estuve llevando Fueron dos rounds, en el primero llevé tres vestidos La verdad no me gustó ninguno como me quedó en el primer round En el segundo round me gustaron todos, pero escogí dos verdes y tengo muchísimos vestidos verdes ya Entonces quería algo diferente y variado A mí me gustan las cosas con mangas y bueno, casi todo lo que tengo tienen mangas bastante voluminosas Y no quería eso ya, o sea, quería algo diferente como les digo También casi casi me llevo otro vestido que fue el último que me probé Súper lindo, era tejido, pero al parecer ya que era tejido tenía como un hilo suelto Entonces es muy probable de que se me rompa o de cuando lo lave ya no sirve para más nada No me quise arriesgar y no lo compré En este video van a poder ver lo útil que son los travel sets Porque bueno, los voy a estar trayendo conmigo a preparar la maleta de viaje Y hacer todo lo que tenga que hacer hasta el día del viaje El segundo destino donde me tocaba ir era a CVS Porque necesito un sunscreen, bueno necesitaba porque ya lo acabo de comprar Aquí está, y me acabo de pasar algo súper curioso con la cajera que me atendió Porque me dijo que me parecía a Hailey Bieber Y que si nadie nunca me lo había dicho Y le dije que sinceramente no, que es la primera persona que me vea algún parecido con Hailey Bieber Yo soy Tim Selina Pero bueno, nada, que tendré yo algún otro asunto con ella No lo sé, díganme ustedes Bueno, casi se me olvidaba mostrarles cómo quedó empacado la ropa Aquí como ven, acabé de empacar Y aquí hay dos días de moda de ropa Ok, aquí tengo lo que me voy a poner el sábado en la mañana El sábado en la noche con una carterita El domingo y con lo que voy a dormir Es decir, está todo bien dobladito y de verdad que cabe En la mediana estuve guardando el maquillaje Maquillaje desmaquillante En base, cosas para hidratación de la cara En mi protector solar Y bueno, labiales, de todo Y bueno, la más pequeña es donde he estado poniendo todo lo que se me ocurre Cosas del pelo, cremas y demás Mi perfume también lo estuve poniendo ahí Que les voy a recomendar algo Cuando viajo, pongo mi perfume aquí dentro Que es específicamente para travel Y bueno, supongo que me vean un poco cambiada Porque me corté el pelo Más de lo que ya lo tenía Y bueno, me lo arreglé Me hice unas iluminaciones Iluminaciones no, baby highlights Y me hice las pestañas Vean Y bueno, ya sé que he mencionado mucho lo del viaje Pero no les he dicho a dónde es No sé si dejarlo para más adelante O decírselos ya ¡Estoy! ¡Estoy! Bueno, como pueden ver Ya estoy en el aeropuerto Estamos Caminando Esto hay que ponerlo en blanco y negro Ya me hicieron reír Estamos ahora caminando A donde se chequean los equipajes y eso Y bueno, nada Que después les seguire mostrando Estoy súper incómoda ahora mismo Donde estoy sentada Vean esto Pero bueno, miren a quién tenemos aquí Una pequeña nota Hay como un montón de gente en el aeropuerto Lleno de globos Sí, como que hay muchas personas llegando de Cuba Pero como es gente ungrado Bueno, no solamente de Cuba Porque supongo que hayan más familias de otros lugares Pero sí un montón Yo decía Raro que no he venido al aeropuerto Pero esto está Está heavy Y pues nada Yo les dije que al final del video Les diría cuál es el destino final Pero bueno, todavía no se ha acabado el video Así que hay más Espérenme Bueno, miren, ¿cómo lo vas a decir al final del video? ¿Vas a ver otras partes del vlog? Obvio, pero les estoy diciendo Que algunas van a saber dónde es el destino final de nosotros Porque aún no saben Obvio Obvio Esta es una parte del video Stay tuned Yeah Outfit jack El jumpsuit es de O'Holy Y la jaqueta es de Afton Sara Forever 21 Ross Y regalo de Nati Yay Adidas Wow Por acá tenemos Las otras mujeres de este viaje Ah, bueno Eh... Sara Marshalls H&M Y Nike Love ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a hacer tu outfit check? No me acuerdo No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, pero bueno Y Adidas ¿Qué pasó? En otras cuestiones Me comí el pan Y no les mostré Yo quería mostrarles Pero bueno, no fue Me comí un sándwich italiano Y nada Que ya hasta aquí voy Indoor de Estad Indoor smoking No es permitido Indoor smoking No es permitido Ok Les dije que al final del video les iba a decir a dónde es el destino Y Es a Las Vegas Yay Y bueno, hasta aquí voy a estar dejando el video del día de hoy Espero que les guste Y bueno, si es fácil Dale like y déjamelo dicho en los comentarios ¿Qué más? Recuerden seguirme en mis redes sociales Me encuentran como Janies Con 3S en Instagram Para allá ser mucho más activa Y nos vemos en un próximo video Bye No, por favor No, no estoy monetizando Pero si sale, ya sabe Sale, Janie, para que nos lleves a Dubái No, 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 no